Hola chicas y bienvenidas a este canal El día de hoy les comparto estos hermosos peinados que pueden hacer ustedes mismas desde casita Así que sin más que hablar, comenzamos Para nuestro primer peinadito lo que vamos a hacer es dividir nuestro cabello en tres partes Vamos a cruzar los mechones hacia adentro y en cada cruce vamos a agregar un mechón de la parte de arriba Y en la parte de abajo simplemente vamos a cruzar Y prácticamente esta trencita la vamos a dejar hasta acá Ahora lo que vamos a hacer con nuestros deditos es jalar todos esos cabellitos para que la trencita quede un poquito más suave A este lado vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento También vamos a asegurar con una liguita, aquí es opcional el accesorio que ustedes quieran añadir También vamos a añadir otra trencita por acá para que nuestro peinadito quede todavía más bonito Esta trenza por si no sabían es la trencita de pescado Si ustedes quieren saber como es el tutorial de esta trenza paso a paso Solo me dejan saber en un comentario y en un próximo video yo se las paso Para nuestro segundo peinadito lo que vamos a hacer es la trencita de cascada Para esta trenza necesitamos tres mechoncitos Y para comenzar vamos a cruzar el mechón de arriba hacia abajo Y el mechón de abajo hacia arriba Nuevamente mechón de arriba hacia abajo Y le agregamos cabello Ahora cruzamos el mechón de abajo hacia arriba Y prácticamente el mechón que le estamos agregando cabello es el mechón que queda suelto Para una trenza bien organizada lo único que necesitamos es Es apegarnos muy bien al método a la hora del inicio Ya que si iniciamos bien vamos a terminar bien Así que como pueden ver ya lo demás es historia Esta trenza está súper fácil y muy bonita Así que vamos a terminar esta trencita hasta aquí Ya no le vamos a agregar más cabellitos Y vamos a continuar O más bien vamos a terminar esta trencita Ahora vamos a pasar al otro lado Y prácticamente vamos a hacer el mismo procedimiento Este peinado está muy lindo Ya sea que tú trabajes, estudies o simplemente quieres andar muy linda Y aquí lo que vamos a hacer Fíjense bien Porque vamos a unir las dos trencitas Y vamos a hacer lo que viene siendo la trencita básica de tres cabos Y así de simple con este peinadito puedes lucir siempre bella, hermosa, atractiva y muy elegante Para nuestro siguiente peinadito dividimos nuestro cabello exactamente por la mitad Y luego voy a hacer un chonguito por este lado Vamos a sacar tres mechones y los vamos a cruzar en X La idea de esta trenza es que cada cruce que hagamos Vamos a agregar un mechón de la parte de arriba y uno de la parte de abajo Y así sucesivamente El único cuidado que aquí debemos de tener es que la trencita no nos quede muy caída Debemos de cuidar llevarla en un solo sentido desde inicio hasta el final Y es que lo que cuesta no es hacer la trencita Lo que cuesta es que las dos trencitas nos queden igual Así que vamos a enfocarnos muy bien en un solo sentido Para que nos sea más fácil al momento de hacer la otra Ajustamos con una liguita y listo Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento anterior Y listo Díganme ustedes que tal les pareció esta hermosa trenza Esta trenza está muy bonita para ir de compras, para ir a caminar O simplemente para ir a comprar las tortillas a la vuelta de la esquina Ahora vamos a hacer una trencita muy sencilla pero sobre todo muy bonita Vamos a dividir nuestro cabello en tres partes Y en los laterales vamos a hacer una trenza de tres cabos Esta es la trenza más fácil y la más básica Ahora vamos a hacer la otra trencita del otro lado exactamente como hicimos la primera Y listo Fíjense bien lo que vamos a hacer es que el mechón que dejamos en la parte de en medio Lo vamos a pasar por un lado de cada trenza Y lo vamos a hacer de esta forma hasta llegar al final Y listo Aquí tenemos ya un peinado muy bonito, elegante y listo para lucir Y para nuestro siguiente peinadito vamos a sacar dos mechones Vamos también a sacar un tercer mechón Este mechón de la parte izquierda lo vamos a cruzar por la parte de arriba del segundo mechón También lo vamos a pasar por abajo del tercer mechón Lo rodeamos por completo y lo vamos a pasar nuevamente por la parte de abajo del segundo mechón Aquí vamos a acomodar muy bien nuestros deditos para que esto no se nos vaya a mezclar Ahorita simplemente estoy dándole vueltas a esto para que este peinadito quede muy bien asegurado Una vez sacamos este mechón a la parte izquierda Ahora sí vamos a comenzar a agregar cabellito de cada lado En cada vuelta que hagamos el mechoncito que va a dar vuelta va a estar saliendo a la izquierda y a la derecha Y la idea de esto es esa Después de cada vuelta completa vamos a agregar cabello de cada lado Agregamos cabello y pasamos el mechoncito rodeándolo por arriba y lo sacamos por abajo del otro mechón En esta vuelta es que vamos a agregar cabello también Y así sucesivamente chicas Este peinadito está súper súper fácil Y así sucesivamente chicas Para nuestro siguiente peinadito vamos a dividir nuestro cabello a un lado Vamos a sacar también tres mechones y los vamos a cruzar Esta trenza prácticamente viene siendo como la trenza de boxeador que acabamos de hacer Esta trencita vamos a agregar en cada cruce un mechón de cada lado Con la diferencia que la vamos a hacer cruzada Y es que ese es el secreto de esta trenza para que se vea bien linda Que comience de un lado y termine del otro Ahora vamos a hacer un peinadito súper súper casual lindo Así que vamos a dividir nuestro cabello en dos partes Lo vamos a peinar muy bien en la parte de atrás Y es aquí donde ustedes pueden agregar un fijador O algo para que esos cabellitos rebeldes queden todos en su lugar Ahora con esta colita vamos a doblar en forma circular todo ese cabello Y así poquito a poco lo vamos a ir acomodando alrededor Y por último vamos a colocar una colita o una liguita Simplemente la vamos a poner por encima Este peinado queda muy bien ajustado Ya que con el soporte de las dos colitas este moñito no se les va a caer Y de esta forma van a andar siempre bellas y bonitas durante todo el día Espero que este video les haya sido de mucha utilidad Así que bendiciones para todas Y recuerden que yo las espero en un próximo video ¡Suscríbete!